En otro ámbito de la noticia, la mañana de este martes en el Salón de Integración de la Gobernación del Oro se llevó a cabo una reunión entre el Intendente General de Policía y miembros de la Policía Judicial, además de los propietarios de los locales de celulares, quienes manifiestan su descontento por un operativo realizado en días anteriores, como se los mostramos en una nota anterior también nosotros, donde se decomisó mercaderías que, según las autoridades, era de dudosa procedencia. Sin embargo, los afectados se defienden. Una socialización se efectuó en la gobernación del Oro entre los comerciantes de celulares y los miembros del orden, dando a conocer un plan para que los propietarios de los locales puedan efectuar su labor sin tener inconvenientes, como el de arreglar un aparato electrónico que puede estar reportado como robado y perjudique al pequeño comerciante. Dándome cuenta que con respecto a la documentación que está presentada, nos quieren imponer. Estamos de acuerdo. Yo al menos veo positivo en beneficio a los comerciantes de la provincia del Oro, pero no lo hemos socializado. Eso significa bien. Eso significa que si nosotros, las autoridades, inteligencia, llega al corazón del pueblo, a los comerciantes, ayudaríamos. Porque podríamos tributar, podríamos aún más perfeccionalizarnos en la legalidad. Pero si te imponen y te quieren poner de forma represiva, no. No al miedo, no a que nos impidan trabajar correctamente. Socialicemos, organicémonos, hagámoslo bien. El gobierno y la autoridad provincial, como es la gobernación y las autoridades de bajos mandos, tanto como rentas y aduanas, puede hacerlo. Yampier Ramírez meses atrás sufrió un percance con la policía por estos operativos, ya que en esa acción lo apresaron y lo pusieron en la lista de una banda delictiva expresó por el simple hecho de no haber tomado las debidas precauciones. Contrato de reparación, todas las cosas que he podido respaldarme, pero aún así me había envuelto por un teléfono que ya estaba desarmado, que incluso decía en la parte de atrás que no valía porque estaba reportado. Y que fue ese el gran descubrimiento que tuvo la policía de llevárseme y verme envuelto en un problema legal, en el cual, dentro de lo que estaba detenido, me tomaron una foto supuestamente para archivar y esa foto salió aquí como una operación de plan Fortaleza, en la cual ni siquiera, como cualquier delincuente común a la final, ni siquiera nos taparon el rostro. Se vio a nivel nacional en uno de los enlaces y encima todavía fue publicado en la página principal de la cual ha sido bajada del Ministerio del Interior. Es así que esperan en los próximos días socializar un documento en el que se puedan respaldar para realizar su trabajo en base a la legalidad, ya que son conscientes de que tal vez haya habido una falla en la que se espera mejorar a fin de trabajar, sin tener temor a los operativos que estos puedan afectar su imagen y fuente de trabajo. Marta Contento, Noticiero TV Oro.